La noche ilumina La noche ilumina No en el oleaje ni en las rompientes donde el mar nos ensordece Es al borde del arroyo donde se aprende a escuchar lo que en la vida es sólo temblor Lo que apenas se susurra Nunca el mismo viento pasa dos veces ni a una misma rama sacude Nunca nada es dos veces igual Lo mismo son las palabras No en el oleaje ni en las rompientes donde el mar nos ensordece